Se hacen análisis económicos, en Radio Fórmula, o en... ¿Dónde está Ciro? ¿Cómo se llama ahí la estación? Imagen. Ahí hay especialistas, expertos. Con datos duros en mano, y aunque les duele al presidente López Obrador, presumió el crecimiento del poder adquisitivo en el país, así como también el salario mínimo para la compra de la canasta básica, a su vez reiteró que la reducción de la pobreza es lo que más lo tiene contento en esta recta final de su administración. Se va, señores, a cinco años de gobierno, estos son los resultados que da a conocer el presidente López Obrador en materia económica. Esto es para los expertos, economía, y también para todo el pueblo, para que no nos dejemos engañar. A ver, miren, puestos registrados en el IMSS, de trabajadores, récord, veintidós millones cuatrocientos nueve mil. Síguele. Salario promedio de los que trabajan en el IMSS, promedio, dieciséis mil doscientos sesenta y ocho pesos mensuales, récord. Adelante. Desempleo de los más bajos del mundo. Miren el desempleo en el mundo, en algunos países. Miren España, miren México, allá, rojo. O cualquier otro lugar, Francia, o Canadá, o Estados Unidos, que pertenecen a la OCDE. Adelante. Miren. El peso. Lo que se ha apreciado, 15 por ciento. Miren los demás países. Miren el euro. El dólar canadiense. Y es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar. Adelante. Miren cómo era antes. Ya se les olvidó. Y si no damos a conocer esto aquí, lo van a encontrar en el Universal, para no poner primero al Reforma, en esta ocasión, en el Milenio. No, ya sé dónde se hacen análisis económicos, en Radio Fórmula, o en donde está Ciro, ¿cómo se llama ahí la estación? Imagen. Imagen. Ahí hay especialistas, expertos. Ahí lo pueden encontrar esto. Adelante. Remesas. Vamos a llegar a 63 mil millones de dólares este año. La verdad, que se han portado nuestros paisanos. Mejor que siempre. A punto de concluir este 2023, hace cinco años del inicio del gobierno del presidente López Obrador, este mismo presumió las cifras de crecimiento de la economía mexicana, a su vista ambiósio, dio su pronóstico de tener este crecimiento del 1.3% anual, 1.3% en promedio anual, antes de que concluya su administración. Todo ello a pesar de la caída de ese 19% por el paso de la pandemia. Así que hay que tomarlo como referencia. No se deje impresionar. En tanto, Profeco dio a conocer que hasta el momento hay un buen comportamiento estable en los precios de la canasta básica, por lo que advirtió que las competencias son estables entre las cadenas de autoservicio que existen a nivel nacional. Mientras tanto, sobre el envío de remesas, que también contribuyen en gran parte a la economía de nuestro país, en octubre se alcanzaron cifras de 5.812 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20.52%, del 8.40% respecto al 2021 y también del año 2022 respectivamente. Así que la economía, señores de México, sigue creciéndose, sigue fortaleciéndose, gracias a las políticas que está ejecutando el gobierno de la Corte de Transformación. Por eso presente, da a conocer que para este nuevo año no habrá aumentos en ninguno de los impuestos. A esperar lo que venga en el 2024. A esperar lo que venga en el 2024.